Por desacato a una orden de amparo dentro de una acción de tutela intercuesta por un estudiante de derecho, el rector de la Universidad de Nariño podría cumplir tres días de arresto en las instalaciones del DAS. En rueda de prensa con los medios locales, el rector de la Universidad de Nariño, Silvio Sánchez Fajardo, aclaró que la decisión de la jueza aún está en consulta. Confirmé si el representante legal del Alma Mater aseguró que si esta decisión se confirma, la acatará. Acataré lo que diga la justicia, pero yo como no soy político, sino un académico, acataré lo que me diga el tribunal en consulta. Sin embargo, estoy dispuesto a que si las autoridades militares o civiles quieren capturar al rector de la universidad, yo estoy aquí presente. El estudiante de ley es a quien presuntamente se le violaron los derechos, reiteró que está dispuesto a conciliar, pues no se trata de una acusación contra el rector, sino contra la universidad. Su interés, enfatizó, es obtener el título de abogados, sin perjudicar a la institución de educación superior. A mí realmente no me interesa las consecuencias punitivas que puedan ejercer contra el rector. Yo lo único que quiero es que se haga justicia en mi caso. Es decir, que si yo presenté un examen, obtuve una nota, gané una materia, pasé las demás materias que dependían de ella, pues sencillamente se ratifique eso, tal como lo ha hecho la autoridad judicial. En este espinoso tema, la última decisión la tomará el tribunal. En una minga realizada en el corregimiento de Mocondino, con el apoyo de la alcaldía, se realizó el mantenimiento y adecuación de las principales vías, dando cumplimiento al proceso de cabildos. Con la ejecución de la minga realizada en el corregimiento de Mocondino, la cual hace parte del proyecto de cabildos municipales, se socializaron con la comunidad de este sector importantes inquietudes con respecto al arreglo de vías rurales. Quiero agradecerle a la gente la colaboración que hemos tenido en todas las veredas del corregimiento, en lo que es Dolores, el tanque, Dolores Centro, la gente ha salido masivamente y nos está colaborando. Están muy contentas por los trabajos que estamos haciendo, porque ellos saben que la vía es de ellos y tienen un sentido de pertenencia, que la administración está muy contenta de trabajar con ellos. La cobertura y presencia de la Dirección de Infraestructura Municipal beneficiará a cinco veredas. Más de 15 kilómetros de vía de este sector serán mejorados. Un agradecimiento muy grande al señor alcalde, en conjunto con la dependencia de infraestructura, lo cual vienen desarrollando estas mingas, que es de gran beneficio para la comunidad. Además, qué bueno que estas mingas se sigan prolongando, porque eso es lo que motiva a la comunidad en seguir trabajando en conjunto. Sí, bastante positiva. Aquí la gente es muy comprometida con el trabajo y con el aporte que haya que hacer siempre, ya sea en su mano de obra, ya sea a nivel económico, la gente de Mocondino es muy colaboradora. Los compromisos adquiridos por parte de la Administración Municipal en Los Cabildos seguirán beneficiando a los diferentes sectores rurales del municipio de Pasto. A partir del 2 de julio, todos los adolescentes están invitados a participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes, que gracias a la gestión de la Dirección de la Juventud, tiene por primera vez como sede del evento a San Juan de Pasto. Identidad, orgullo de ser pastusos, rescatar lo que es ser jóvenes y su compromiso con su barrio y región, es la temática del Encuentro Nacional de Jóvenes. Se quiere mostrar la oferta que hay para los emprendimientos, hacerles el acompañamiento y mirar cómo estos jóvenes empresarios que tienen ideas novedosas, pues pueden tener un resultado exitoso y puedan pasar a los que no se han legalizado a formalizarse, los que ya se han formalizado a crecer y los que ya en este momento son pequeñas o microempresas, pues puedan pasar a ser medianas empresas. La Oficina de Juventud que apoya esta convocatoria en la que los jóvenes empiezan a reflexionar su entorno, cómo apoyar y no ser indiferentes. Está abierta la convocatoria para que los jóvenes emprendedores hagan parte de la base de datos de la Oficina de Juventud y puedan ser ayudados por Colombia Joven de la Presidencia de la República y formalizar sus microempresas. El propósito es fortalecer la cultura empresarial. Las autoridades investigan las causas del presunto suicidio de un joven de 32 años registrado al interior de una vivienda ubicada en el barrio Anganoy. Pues se ahorcó, pues él está colgado, no contrarremado contra una escalera, con una sábana. Al percatarse de lo sucedido, familiares del joven de 32 años llamaron de inmediato a las autoridades para el levantamiento del cadáver. Este joven la noche anterior llegó en estado de licoramiento, ingresó a la residencia, tuvo un comportamiento no muy acorde con la familia. Lo que me dice la familia es que este joven, en alta ropa de la noche, ingresó a su lugar de habitación y ya esta mañana, pues desafortunadamente, lo encontraron colgado, creo que fue una cobija. Las causas que motivaron al muchacho a quitarse la vida hasta el momento son desconocidas. El infortunado hecho se registró en una vivienda del barrio Anganoy. En el marco del onomástico de Pasto, el grupo de música campesina Los Alegres de Genoy fueron homenajeados por su aporte a la cultura nariñense. Los homenajes se hacen en vida, por eso Leonardo Coral decidió que se debe hacer un reconocimiento a quienes cuentan el diario Vivir del Campesino, de la historia y de los orígenes del nariñense. Ellos se merecen esto y mucho más, el respeto por todo su trabajo, todo su tiempo dedicado al cultivar estos ancestros nuestros. Estamos orgullosos de haber podido aportar un poquito de arena, un granito de arena en ese trabajo tan bonito que es la música campesina. Los alegres de Genoy son un orgullo de la raza nariñense, con sus atuendos sencillos y sin dejar su sombrero y su ruana, ponen a bailar a todos. 25 años de trabajo para haber sacado este CD, entonces siempre los pastuzos lo han estado escuchando y hoy me voy lleno de satisfacción, pues les agradezco por haber venido a darnos esos aplausos y motivarnos más para seguir con nuestra música, a pesar de nuestros años seguiremos sacando más música para delectar al pueblo pastuzo. Todos debemos apoyar el talento nariñense, el CD de Los Alegres de Genoy está en venta en todas las discotiendas de la región. A partir de hoy el teatro, las danzas y los juegos pirotécnicos se toman el Corregimiento de Jongovito en la celebración de la Semana Cultural. Concluidas las fiestas tradicionales en honor a San Pedro y San Pablo, los habitantes del Corregimiento de Jongovito dieron apertura oficial a la Semana Cultural. Es una invitación cordial de parte del Corregimiento de Jongovito a todas nuestras comunas de la ciudad de Pasto para que se acerquen y visiten nuestro Corregimiento durante esta semana y el 4 de julio en el cual se va a estar realizando la exhibición de los Castillos de la Guagua de Pan y como también el Festival Dancístico Mi Tanta Guagua. El cuarto Festival de Teatro Rural Sombreros al Viento es el eje central de esta importante celebración. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Pasto, el departamento y hasta donde escuchen este medio para que se acerquen aquí al Corregimiento de Jongovito, es la ruta C4, la pueden llegar hasta aquí, queda muy cerca de la ciudad y pueden gozarse de las fiestas tradicionales de las Guaguas de Pan en honor a San Pedro y San Pablo y por supuesto si ustedes gustan venirse todas las noches tendremos teatro desde las 6 de la tarde. El tradicional evento de las Guaguas de Pan, así como los juegos pirotécnicos, Castillos y Bacaloca también atraen a propios y turistas, sin contar con los platos típicos más representativos de Nariño. Más y variada información en el informativo municipal. Una y otra vez es la primera película basada en la historia de un nariñense, el rodaje se realizó en diferentes sitios turísticos del departamento de Nariño con producción regional. Aquí Fabio Herrera aseguró que hacer cine no solo necesita de recursos sino de constancia. Hacer cine es muy difícil pues me ha tocado como unos 7 años tratar de hacer esta producción comenzando en el año 2003 con nuestro gran colaborador, el director Ricardo Islas de Uruguayo. Él tomó la iniciativa de hacer esta película por medio de mi libro que escribí cuando el abuso se vuelve a edición y nos ha tomado mucho tiempo llegar aquí pero se ha hecho este sueño una realidad y queremos pues ofrecer esta gran premia aquí en la ciudad de Pasto que será presentada el 20 de agosto en el Teatro Imperial. La gran premia de la película una y otra vez será en Pasto, al estilo de las grandes producciones nacionales, una oportunidad para conocer más del cine que no tiene como argumento los desnudos y la droga. Los invitamos a todos a audiencia para que pues colaboren con esto y que se presenten en el Teatro Imperial el 20 de agosto. El programa de Familias en Acción en Pasto informa a la población beneficiaria que los niños de 1 a 8 años deben acercarse a su centro de salud a recibir la vacuna bivalente Sarampión-Rubiola, para lo cual la Secretaría Municipal de Salud ha programado una jornada de vacunación el día sábado 10 de julio de 8 a 1 de la tarde y el domingo 11 de julio únicamente en los corregimientos de Santa Bárbara, Gualmatán y El Encano. Recordemos que esta jornada es de carácter obligatorio. Llegamos al final del informativo municipal. Gracias por acompañarnos. Los esperamos hasta una nueva emisión. Gracias. 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 Gracias.